Bien, y esperando que también nuestra garganta aguante hasta la hora 21, vamos a comenzar a repasar todo el material. El primero de ellos tiene que ver con la preocupación que existe en algunos vecinos de barrio La Penta, en calles 30 bis entre 5 y 7, en un inmueble particular, la empresa telefónica aparentemente está instalando una antena de telefonía, no es la primera que genera cierta preocupación en los vecinos porque, bueno, algunos estudios estarían indicando que este tipo de antenas generan algún tipo de secuelas en la salud pública. Esta mañana un vecino de nuestra ciudad y además también colega Claudio Guevara se manifestó a nuestro canal porque mañana los vecinos se van a estar concentrando frente al Palacio Municipal, la idea es mantener una reunión con el jefe comunal y además posteriormente realizar una concentración o una camarcha hacia la firma telefónica ubicada en la intersección de 20 y 23. Bueno, aparentemente esta antena que se está por instalar pertenece a dicha firma comercial. Esta mañana decíamos que Claudio Guevara, vecino, habló con nosotros y decía lo siguiente. Sí, exactamente. Ya tenemos aquí el tercer intento en cuatro meses por instalar un mástil de telefonía móvil en una zona prohibida por ordenanza. En los tres casos se trata de la misma empresa telefónica, móviles de Argentina. Y en este caso es en la calle 30 bis, entre 5 y 7, en el patio de una casa, en el pleno corazón de la manzana, están erigiendo a toda velocidad un mástil. Un máster de telefonía que los vecinos denunciamos con pruebas científicas en la mano que tienen efectos negativos sobre la salud. Y más allá de eso, de que contradice las normas vigentes. ¿Qué sucedió? Un petitorio de 100 vecinos el viernes presentó una denuncia en catastro y la obra fue clausurada. Actuó bien el municipio en ese momento. Dos horas después, el propietario, el señor Rendón, propietario de esa casa y también propietario de otro terreno en las Acacias, en las cuales hubo un episodio similar y que también fue clausurado. Dos horas después, este señor quitó la faja de clausura, según aseguran los testigos, los vecinos, y las obras continuaron. Hoy lunes, las obras están a toda velocidad a puertas abiertas. Los vecinos advertimos al municipio de que los trabajos continuaban y en lugar de enviar a la policía, como corresponde, a hacer cumplir con la orden, el municipio dice que ha derivado el caso a una vía penal. Con lo cual, le están dando la posibilidad a la empresa de terminar la obra, de concluir con el mástil y de condenar a los vecinos a tener ese mástil durante años y empezar una larga batalla judicial para quitarlo de ahí. Nosotros le estamos diciendo al municipio hoy, mediante una carta de documento, que los vamos a demandar por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque tienen que hacer lo que tienen que hacer, tienen que ir con la policía y clausurar esa obra. Y mañana a las 10 vamos a marchar los vecinos, primero aquí en el municipio y después en Telefónica de Argentina. Y estamos haciendo una movilización con medios nacionales que se han interesado en el caso, porque se trata de una de las pocas ciudades que ha reaccionado ante la invasión de antenas. Las antenas están proliferando por todas partes, con esta impunidad y con este nivel de atropello, de desconocimiento de las normas y pocas comunidades han advertido ello. Mercedes es una de las pocas que se ha movilizado y queremos ganar esta batalla. Entonces, hoy con una radio de Zárate, con una radio de Campana y avisándoles a la gente de Crónica TV, a que alguien caiga, en fin, los vecinos estamos tratando de hacer esto un caso nacional. Esperamos que los medios locales nos apoyen y que los vecinos también vengan aquí. Si instalan esta antena, van a terminar habilitando la antena de la 20 y 11, que ya fue clausurada, pero sigue ahí y la Telefónica no quiere desmontarla. Y vamos a empezar a ver nuevos mástiles por todas partes. Si nos descuidamos, vamos a amanecer en cualquier momento con un mástil en el patio de la casa. ¿Qué es lo que marca la normativa local en cuanto a la instalación de antenas? ¿Existe algún marco? Por supuesto, hay un perímetro que el concejal Ramos quiere ampliar, hay un perímetro en el cual este tipo de mástiles no están permitidos. Por otra parte, tengamos en cuenta que una obra de estas características exige una habilitación provincial, un estudio de impacto ambiental, nada de eso está hecho. Por lo tanto, lo que hay que hacer la empresa es instalarlo, crear una situación de hecho, instalarlo, ponerlo a funcionar y luego ampararse en que se está viniendo de un servicio público para que los vecinos tengan que fatigarse durante años para quitarlo de ahí. Es una conducta abusiva, es la tercera vez que Telefónica está haciendo eso en menos de cuatro meses. Desconoce las autoridades locales y desconoce la voluntad de los vecinos que estamos diciéndole no a estas tecnologías, respeten nuestras normas, consulten a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, si van a hacer una obra de este tipo. La idea es invitar a la gente a que se concentre a partir de qué hora. Mañana a 10 de la mañana, frente al municipio, vamos a exigirle al Intendente Selva que nos atienda y que nos explique por qué el municipio no está utilizando todo su poder de policía y deja que esta obra continúe. Ya están fijando la base, ya están levantando los tramos. Esto es cuestión de horas.